hola amigos de youtube soy similiano y así chicos como ya leyeron el título del vídeo se nos vienen estos eventos con la colaboración de street fighter si quieres conocer qué eventos nos esperan de esta semana quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería la nueva información que nos trajo el airdrop de arena free fire donde nos trae bastantes cosas interesantes vale nos da un adelanto de los eventos que se nos vienen esta semana comenzando chicos con un evento llamado la fiesta de chumli que va a estar disponible el 2 de julio que si no me equivoco va a ser el día viernes donde chicos tendríamos el paquete chumli lo que sería la pared blue chumli y lo que sería el auto deportivo de street fighter vale chicos el evento de fiesta de chumli más o menos en maneja que vamos a dar giros que vamos a estar gastando diamantes obviamente aún no sabemos bien cómo sea esperemos que no sea un evento estafador pero vemos que va a haber varios premios interesantes ese día vale de ahí chicos también maneja que van a manejar un evento en máquina de boxeo me imagino que va a ser un evento gratuito donde a través de misiones vamos a hacer ciertas cosas me imagino que sería esta interfaz chicos vale más o menos donde tenemos recompensas por iniciar sesión en misiones diarias y bueno me imagino que estaría así porque de hecho se va a manejar un lobby especial donde supuestamente la recompensa sería ésta la playera de río algo básica pero bueno chicos algo es algo de ahí chicos manejan que el 5 de julio si no mal recuerdo sería el día lunes estaría llegando en ruleta mágica la skin para la awm furikasen y bueno chicos déjenme la caja de comentarios que les parece yo prefiero que llegue en ruleta mágica donde al menos tenemos la oportunidad de ganarla con nueve diamantes a que llegue en un evento estafador que a la de fuerzas tengamos que gastar más de mil diamantes así que chicos yo creo que me voy a esperar el día lunes para poder conseguir esta awm y probar su efectividad chicos recuerden que el día de hoy va a llegar esta noche un evento de recarga donde al recargar me imagino 500 diamantes estaríamos consiguiendo el skin de la pared blue este que están viendo vale y bueno chicos esas son las novedades que nos trajo el light drop déjenme la caja de comentarios qué les pareció les gustó todo esto que se nos viene con la colaboración de street fighter y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo déjenme en la caja de comentarios que les pareció este airdrop cuáles o más bien qué evento les interesó más a mí la ruleta mágica sin duda así que chicos sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde noche dependiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito en lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye